Nos encontramos junto con el amigo Andy Hediger que tuvo un hecho lamentable este día lunes por la noche, acá en su casa. Me gustaría que Andy, y a quien te agradezco Andy, después de este momento, está pasando una situación difícil, estos dos sujetos que te entraron a golpear. Bueno, contame por favor, ¿cómo estás primero y qué fue lo que te ocurrió? Bueno, en un principio comiendo acá, 8 de cuarto tempranito, como siempre con los chicos, ellas se estaban levantando yendo ahí, escuchamos a los perros ladrar uno o dos veces, y ya ¡tac! la puerta que está cerrada con llave, pero se ve que la forcejearon, y entró uno de los sujetos, flaco, alto, campera negra, jean, con un tapo negro, con tres huequitos ahí, que me vino apuntando con el cuchillo directamente acá, en este mismo lugar, y me gritaba, tírate al piso, tírate al piso, tírate al piso, y bueno, ahí donde yo me levanto, y tengo una botellita de vino de estas chiquititas, medio litro, y siempre quedándole con contacto de ojo, agarré, pa, y no me iba a entregar, porque tenía mi mujer, los niños se fueron atrás, la Naya sufrió un shock porque estaba justo en el pasillo y lo vio al tipo entrar. Uno, uno. El primero, que no sabía que eran dos, después el tipo, se ve que logré pegarle con la botella, y le sigo tirando atrás un frasco grande, que es una majuana de vino de cinco litros, que se corta la tapa arriba como una campana de que es cero, y de atrás se la reventé por la cabeza, y se ve que ahí lo lastimé un poco más, de ahí se va afuera, yo sigo afuera, y ahí veo que son dos. Y forcejeamos la puerta, entran, agarró el palo de hockey, ahí me mandé una cagada de no ser más rabiáticamente decidido, de mandarle el palo de frente en la cabeza. Uno llega un momento y dice, pero me peleo, muerte, vida o muerte. Ahí me agarraron entre los dos, forzajeando contra la pared, una situación muy incómoda, uno que me pegaba de un lado así, hasta el otro que me ahorcaba, y bueno, ahí entre ida y vuelta, a un momento uno le dice al otro, levanta una navaja que estaba tirada en el piso, una trincheta, y se la logro patear, o sea, realmente película, pero lo agarra al final, y me empieza a dar así, ta, ta, y me da acá, por acá, con la trincheta, y me da el cuello directo. Ahí es donde te lastiman el cuello. Y ahí es donde fue el último esfuerzo que saqué, y logré pegar a uno contra la pared, donde quedaron las manchas de sangre, y le grita al otro, vamos lorto, vamos lorto, vamos lorto, abandonaron y se fueron corriendo. Estos se fueron corriendo, apagué todas las luces de la casa, le junté a los niños, los acomodé en un lugar de la casa, pues, bueno, los llamados, que siempre son complicados, que justo cuando quieren llamar no funcionan. Al final, a cabo, lograron venir, y bueno, se calmó un poco la situación. Cuando vinieron, este directamente me hacía que, que te decía, no sé, las primeras palabras que fue, que te dijo el sujeto esto. Pero qué, tirate el piso. Pero qué más te dijo, qué pretendía este individuo. Lo que nos llama la atención en general, o sea, estamos acá con amigos todo el día, toda la noche, todo el día de hoy, analizando un montón de hipótesis, los tipos vinieron directo hacia mí, o sea, acá hubo un tema que fue conmigo, un tema que fue conmigo personal, que sea, o también encontraron después una bolsa de precintos, que ya estaban prearmados, para esto quería venir, tirarme al piso, también los brazos, y probablemente de ahí pedir plata. Post Semana Santa, que ustedes vieron, había un poco de paracaidismo, un poco de vuelo libre a la delta, vuelo al restaurante con concierto, y anduvieron varios sujetos raros en este fin de semana. ¿Sospechosos? Sospechosos, donde yo ahora también veo que necesitamos armar una seguridad, una vigilancia más prolijo, porque eso se está ya desconcentrando totalmente. Andi, pero entonces, ¿qué da la duda? Si estos sujetos vinieron a robarte, a asaltarte, a llevarte algunos objetos, porque se fueron lastimados sin llevarse nada. No, se llevan nada, capaz un susto. Yo personalmente lamento muchísimo no poder haberlo reventado más, ahora estamos con la situación que estos, su primo, su familia, no sé si quieren vengar, entonces uno ya entra en un pensamiento que mejor ni quedarse, lo que estamos intentando evitar de no enroscarnos, o que simplemente van a decir, acá no volvemos más, convengamos que hace 20 años que estoy acá, y 20 años nunca, nunca algo similar. Yo me decía hace ratito que puede ser algo personal con vos, vos podés saber quiénes pueden ser estos sujetos, si son de acá o... No, yo no puedo saber quién es lo que llama la atención, que como me atacaron directamente a mí, estando mi mujer al lado y los niños ahí, el otro, o no son profesionales, hay que tener una crueldad para entrar a una casa prepotente, armado, porque el solo, y, Y...